Tremendo Ahí está, el otro Así Así, exacto, así, así Por este lado, aquí adentro Y esas uñas pintan De negro Voy a llegar a pintármelas de negro Porque no se da la gracia Pues apítale a los extremos tantito Para que entre así en el hueco Si Si, nada más la otra Para que entre Es decir, si tuvieras unas pistas de punta sería más rápido Ajá